A mí se me ha convertido en el proceso de la pandemia, ¿qué es lo que me da? ¿No me da buen ritmo? ¿No es de traer aparato? ¿De faroso? Sí ¿De faroso? Mire la cuatria Mire el castor ¿Y el castor? ¿De faroso? ¿Era? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene con ustedes? ¿Están bien? ¿Eh? ¡Ay, cof! ¡Pues pavote, coño! ¡Pues pavote, coño! ¡Pues pavote! ¡Papote, pavote! ¡Papote, pavote! ¡Papote! 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 Quiero robo, Andy Pero mañana eso empieza a levantar la gente en la rampa ¡Levan para las manos de la parte! ¡Papote, pavote! ¡V conclud become! ¡Puscoagne! ¡Pipo! ¡Ay, cofee! ¡Papote! Dine! ¿de dónde? ¡Ah, di pene! Si bien No, por nada Te la iré para algo Pues, uh, volamos iles ¿Tu 명os ¿Qué tal? Dale, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dale, pues yo quería hacerla en potasivos. ¿Dónde está? Saludos. ¡Sí, se clavaron! ¡Sí, se clavaron!